Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Hemos dado todo cumpliendo con los deberes. Somos los abuelitos de toda la descendencia y por eso les pedimos que nos tengan más paciencia. Siguen desfilando grandes personajes de nuestra zona en el programa Tras las Huellas de la Historia, una producción original de Televisora del Sur. La invitada de este martes 9 de mayo es la señora Margarita Rojas Salazar. Ella recuerda la gran razón por la que dejó su natal San Roque en Naranjo en Alajuela para llegar hasta el Valle del General. Ya es porque me enamoré de un muchacho de Pérez Celedón y me casé y me vine. ¿Quién era ese muchacho? Franklin Varela, él era de San Ramón de Ajuera. Ah, era de San Ramón. Don Franklin Varela es el conocidísimo Fray Varela. Pero antes de llegar a quedarse a tierras generaleñas, tuvo un primer contacto con esta zona, a muy corta edad. Aquí la primera vez que yo vine a Pérez Celedón yo tenía 9 años. ¿Ah, sí? Ah, sí. No venía bus para Pérez Celedón. Lo que venimos fue en un camión. Tenían las bancas a los lados y arriba tenía un numantiaos. Pero pasaba por la orilla de las peñas y mamá lo que hiciera era rezar. De miedo. Porque eran unos guindos, ¿verdad? Llegamos a Pérez Celedón, al centro Pérez Celedón. La iglesia que había ahí era una iglesia de madera pintada y amarillo. ¿Recuerda también aquellos años de escuela? Después, a los años, yo tenía como 14 años, cuando volvieron a hacer ya escuela, hicieron dos aulas. Entonces, papá me decía que yo fuera a estudiar yo más. Y hice el cuarto y el quinto. Resulta que el maestro, no era hard, ¿verdad? Pero me dijo que yo era muy inteligente. ¿Ah, sí? Entonces, papá le habló con él y que me pusieran más, a mí, que vamos, matemáticas y todo. Porque yo era la que le ayudaba a él, porque mi papá tenía fincas y yo le ayudaba con los peones. Viva este gran relato de Doña Margarita Rojas, este martes 9 de mayo a las 8 de la noche. Y la repetición, el sábado 13 de mayo a las 11 de la mañana, en la cuarta temporada de Tras las Huellas de la Historia, por Televisora del Sur y sus plataformas.